¿Nos escucha ya de nuevo Pello Chandiano Arrachaldeón? Arrachaldeón, parece que había algún problema técnico. Algún problema técnico. Bueno, le estaba diciendo que ustedes han pedido a los socios de gobierno, al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista, que aclaren el alcance de la enmienda que presentaron ayer. Y le preguntaba, ¿ustedes qué creen? ¿Esa enmienda blinda los modelos lingüísticos, como dice el PSE? Bueno, eso es algo que tendrán que aclarar quienes han firmado esta enmienda. Nosotros hoy lo que les hemos pedido es que, efectivamente, hagan esa aclaración. Porque, en términos jurídicos, el preámbulo de la ley no tiene carácter normativo. Pero es muy importante a la hora de valorar el articulado, a la hora de interpretar el articulado. Por lo tanto, aquí lo que han hecho es una enmienda al preámbulo de la ley. Y cada uno de los firmantes de la enmienda tiene una opinión o una interpretación de la misma enmienda, que entendemos que es incluso contradictoria. Entonces, esto nos parece una irresponsabilidad máxime a estas alturas del proceso. Porque llevamos dos años y medio debatiendo sobre la cuestión esta y otras relacionadas con el debate educativo. Y en el último instante, en el último segundo, registran una enmienda conjunta a su propio texto, aprobado por su propio Consejo de Gobierno, en el que no están de acuerdo. Entonces, esto nos parece una irresponsabilidad. ¿Les ha pillado por sorpresa a los socialistas? Llevaban meses avisando de cuáles eran sus líneas rojas. ¿Les ha pillado por sorpresa este acuerdo y en estos términos? Bueno, pero los socialistas, en el marco del debate educativo, no han querido hacer este debate. Lo que han dicho en público es que, para ellos, la permanencia y el blindaje de los modelos es una línea roja. ¿Pero por qué es una línea roja? ¿A qué se debe esa línea roja? Porque los que defendemos el título cuarto de esta ley, que es el marco plurilingüe con el oscura como eje central, estamos a favor de que los alumnos aprendan castellano y oscura. Y sabemos, después de la experiencia de 30 años, que el modelo A no alcanza a que los alumnos-alumnas sabrán del sistema educativo con competencias suficientes en Euskara. Entonces, ese debate, en los términos educativos, no se ha dado. No lo han querido dar. Entonces, bueno, sí que hemos notado en los últimos días que había una cierta presión por parte del Partido Socialista, e incluso han llegado la semana pasada a lanzar órganos en público, pero no esperábamos que el PNV terminase comprándoles el marco en cuanto a esta enmienda, porque evidentemente el impulso del Partido Socialista, en este caso, o la interpretación que hace el Partido Socialista, sale del pacto educativo. Esa interpretación no corresponde con el pacto educativo, no es coherente, no es leal al pacto educativo. Entonces, no esperábamos, sinceramente, que el Partido Nacionalista Vasco comprase el marco al Partido Socialista y hoy estuviéramos hablando de este tema. Sí, la versión del PSE de que con esta enmienda se impide un modelo educativo monolingüe se garantiza el derecho de los padres a que sus hijos estudien en castellano, si es que lo quieren. Si esa es también la versión que acaba dando el PNV, ¿qué haría E.H. Bildu? Bueno, nosotros lo que queremos hacer es un debate, tanto en el Parlamento como fuera del Parlamento, que se dispongan todos los foros posibles y llegamos a este debate. Yo creo que la ciudadanía en general y la comunidad educativa en particular tiene el derecho de saber cuál es la interpretación de cada cual sobre esta enmienda. Entonces, hoy Joaquín Bilarat ha empezado a dar una interpretación alternativa, otra, distinta, en mi opinión, contraria a la interpretación que ha hecho el Partido Socialista de Oskari. Igual falta explicar esa interpretación hasta el final, de forma completa. Entonces, lo primero que pedimos para hacer el debate que toca hacer ahora en el Parlamento en torno a las enmiendas es una explicación única, conjunta y completa, porque los firmantes son ambos. Ambos han firmado esta enmienda. Entonces, yo creo que es de recibo y es lo mínimo exigible a los partidos, que además son socios de gobierno, que están legislando una ley que es fundamental y que es para 30 años. Si han firmado una enmienda conjunta, que las piquen, pero que sean coherentes en la explicación. Y después haremos el debate y ya veremos cómo termina el debate. Entre superar los modelos lingüísticos o actualizarlos, como dice hoy el consejero Bilarats, ¿se puede llegar ahí a un consenso? Superar y actualizar puede estar en el mismo ámbito de debate. Blindar y perpetuar los modelos es otro ámbito de debate. Entonces, el Partido Socialista está en este segundo ámbito de debate y Bilarats hoy, y nosotros hoy estamos en el primero. Entonces, hasta ahora estamos ahí. O sea, en los sucesivos textos que se han conocido estos dos años y medio, tanto en los textos del acuerdo del pacto educativo como en los tres, me parece, anteproyectos de ley que se han conocido públicamente como el propio texto del proyecto de ley, no habían mencionado los modelos lingüísticos. ¿Por qué? Porque fuera de los focos, fuera de los intereses coyunturales partidistas, de los partidos políticos, si nos teñimos al debate educativo, es ampliamente compartido que los modelos ya están superados de facto en el sistema educativo. Actualmente, en las aulas que tenemos en el sistema educativo, tenemos perfiles lingüísticos tan diversos que no es posible diferenciar ni centros ni aulas en base a los tres modelos regulados hace 40 años. Entonces, los modelos son un instrumento hace 40 años de una época en la que las condiciones sociolingüísticas, culturales, etcétera, eran otras. Estamos en un mundo nuevo, estamos en 2023, y lo que tiene que hacer esta ley, y el debate de esta ley es un ejercicio actual y de futuro, y no partir el debate, necesariamente, de unos instrumentos de hace 40 años. Entonces, nosotros estábamos ahí y estamos aquí, y vamos a seguir estando aquí. Entonces, el Partido Nacionalista Vasco hoy, bueno, ha dado una interpretación, bastante, digamos, en sintonía, pero justificando una enmienda que tiene una interpretación contraria. Pero resulta que son ambos firmantes de la misma enmienda. Entonces, por nuestra parte, me parece que es de recibo pedirles una explicación conjunta. Y yo creo que la comunidad educativa se merece esa explicación. La ley va a salir adelante, tiene la mayoría del gobierno garantizada. ¿De qué va a depender que tenga el voto de Euskal Herria Bildo? De que se haga este debate, que culmine este debate, de que se aclare esta polémica que ha surgido ahora, y de que el preámbulo sea coherente con el título cuarto de la ley. El título cuarto de la ley, que es el que regula el uso y aprendizaje a las lenguas, en esta ley, hace un planteamiento claro. El marco plurilingüe con el escala como eje central. Ese planteamiento, que se hace en el título cuarto, no habla de los modelos lingüísticos. Y el planteamiento que se hace ahí no tiene nada que ver con el sistema de modelos lingüísticos. Que muy brevemente consiste en que cada centro educativo haga su proyecto lingüístico para alcanzar los objetivos marcados en la ley en base a criterios pedagógicos, partiendo de las condiciones sociolingüísticas socioeconómicas del centro. Eso, es decir, que en el sistema cada centro educativo tenga su proyecto lingüístico, no tiene nada que ver con diferenciar los centros educativos en base a tres modelos. Ese es el planteamiento que se hace en el título cuarto. Por lo tanto, el preámbulo, que no tiene carácter normativo, repito, pero es muy importante a la hora de interpretar el articulado, tiene que ser coherente con el articulado. El preámbulo debería cambiar. El preámbulo debería cambiar, por supuesto. Bueno, nosotros estamos dispuestos a hacer el debate en torno a esta enmienda. Si se aclaran cuál es la interpretación correcta, y si es más o menos la que ha planteado hoy Vilarat, entonces nosotros haremos el debate de si ese texto, esa literatura que han presentado para enmendar el preámbulo, es adecuado o no. Si le faltan cosas, si hay que quitarle cosas, o es otra la redacción que necesita para, efectivamente, no quepan interpretaciones antagónicas, que es lo que no puede haber en un ley así. El consejero ha animado a seguir negociando. Ustedes, a partir de ahora, han dicho que todas las negociaciones en este tema, en el tema de la ley de educación, las quieren por escrito. ¿Por qué? No por escrito. Hemos dicho que, a partir de ahora, el debate ya es público. Porque nosotros llevamos dos años y medio hablando de este tema con el PNV, en privado. Hemos pasado un montón de foros en el Parlamento y un montón de ponencias, hemos escuchado un montón de ponentes y se han escrito un montón de textos y, bueno, ya estamos en la fase final del proceso. Entonces, ahora ya son conocidas todas las enmiendas de todos los partidos políticos y, evidentemente, ya ha llegado el momento de tomar decisiones. Entonces, a partir de ahora, una vez que ya se están empezando a tomar decisiones en una dirección determinada, pero el debate ya es público. Entonces, nosotros vamos a hacer el debate público y queremos un debate con luz y taquígrafos en el Parlamento. Y creemos que hay que debatir cada artículo de esta ley, como no puede ser de otra manera. Y nos parece también que es muy interesante que haya foros extraparlamentarios donde a los partidos políticos, que están legislando una ley fundamental para 30 años, como es la ley educativa, tan fundamental para el futuro de las siguientes generaciones, pues la gente interpele a los partidos políticos y les exija una opinión clara. Y, bueno, nosotros estaremos ahí y estamos muy dispuestos a hacer un debate del más alto nivel y con el mayor rigor y con la mayor responsabilidad. La posibilidad de que se rompa el pacto educativo, el primer gran pacto de país en mucho tiempo, con un apoyo inédito, ¿sería difícil de entender para la ciudadanía? ¿Hay alguna posibilidad de que ese pacto acabe rompiéndose? Pues no lo sé. Eso lo sabremos cuando termine el proceso. Para mí, para que el proceso llegue a un término, lo que hay que hacer es fiscalizar cada paso de este proceso. Yo creo que la comunidad educativa y la ciudadanía en general es bueno que sea exigente con los partidos políticos. Y si en este momento los partidos que son parte del gobierno han presentado una enmienda y se han descolgado con interpretaciones opuestas, pues yo creo que es muy sano, democráticamente, que haya una interpelación a estos dos partidos para que por lo menos sean capaces de dar una explicación única, una interpretación única, conjunta y completa de lo que pretenden hacer con esa enmienda. ¿Cuál es el alcance de esa enmienda? ¿Cuál es el sentido de esa enmienda? ¿Y cuál es la finalidad de esa enmienda? Para que todos y todas sepamos cuál es el debate y qué es lo que se pretende hacer exactamente con esta ley. Entonces, bueno, en función de eso, pues yo creo que si somos capaces de hacer un debate que se ciña a la cuestión educativa y si somos capaces de brindar este debate de los intereses políticos coyunturales que cada vez pesan más, desgraciadamente, porque estamos cada vez más cerca de las elecciones, pues entonces yo creo que es posible llegar a una buena ley. Nosotros dijimos que en el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno están los elementos fundamentales y nuestras enmiendas están dirigidas, en su caso, a discutir mejoras del articulado para llegar a la mejor ley posible. Desde nuestra parte, por nuestra parte, tenemos toda la voluntad y me parece que lo hemos demostrado en todo el trayecto que hemos hecho hasta ahora para llevar este proceso a buen término. Pues Peño Chandeano, director del programa de EH Bilo, gracias por estar en Gambara. Gracias por estar en Gambara. Vale, a mí es que soy. Agur.